Es una cosa, cuando llega, llega. Es una cosa que, pues tú no sabes, y más, yo cuando pasé el tema de te quiso olvidar, yo cuando terminé con esa relación, duré seis años, hice relaciones largas, pues cuando terminé con esa relación, enseguida quise buscar olvidarla, ¿no? Y dije, no, no, yo me voy con otra mujer y yo pensaba que un clavo sacaba otro clavo. Eso es mentira, señores, no lo hagan en su vida porque la van a pasar terrible. ¿Por qué? Porque comparas, comparas carácteres, comparas voz, comparas volúmenes, comparas olor, comparas todo y te dicen, no, eso es terrible, no, tú sigues enamorado de la otra persona, pues no lo puedes olvidar. Y en este caso, todo se olvida. Es una canción que es una biografía, por supuesto mía, que fue una relación de nueve años, maravillosa. Pero, bueno, se terminó y yo para ser optimista, pues soy optimista, soy positivo entre todas las cosas negativas que me pueden pasar en la vida, siempre busco el lado positivo, pues dije, no, todo se olvida, es mentira. No todo se olvida, es una mentira. Cuando tienes tantos años, es imposible olvidar tantas cosas, tantas vivencias. Pero a mí me llegó el amor, me volvió a llegar de una manera espectacular, muy especial, y no fue que lo busqué, llegó. Entonces cuando te llega, te llega, y es una cosa que, no sé, es una cosa que pasan muchas cosas en el corazón, y hoy estoy feliz. El video, ¿Quién te quiere como yo? fue rodado acá en Tepoztlán, en un pueblo mágico, maravilloso, que se los recomiendo. Tiene una vibra brutal, está cerquita, hora y media de Ciudad de México, y trata una historia que yo quiero emitir y quiero ahora conocer y promocionar. Yo quiero que la gente, hoy día, la gente joven de mi edad, sean caballeros, sean gentiles, sean detallistas con la mujer. Eso se ha perdido. Yo he estado en cenas con amistades, con amigas, le he apartado la silla para que se siente, y me dicen, ¿qué haces? Y yo le digo, ¿cómo que hago? Te estoy apartando la silla para que te sienten. Ah, perdona, es que no te voy a acostumbrar. Eso se ha perdido. Y el detalle siempre yo, yo he convivido con relaciones muy largas, y me he dado cuenta que la mujer vive el detalle. Inclusive en esos días de cambio, como dice la canción, Quien te quiere como yo, hay que entenderlas, hay que mimarlas, darle cariño, consentirlas. Y si no, en esos días de cambio, cada 28, 30 días que les da, respétale su espacio, y ya está, respétale su espacio, calladito a ver si nos vemos más bonitos. Y esta canción también dice de darles desayuno a la cama y hacerla sentir una dama. Espero que muchos de los que me estén viendo hagan eso, porque es importante. Parece un detalle tonto, pero es importante que las hagan sentir como reinas, como diosas. Gracias. 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 Gracias.